El matrimonio, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio... ¿Qué dices? ¡Portura! ¡Portura! ¡Aquí está! ¡De izquierda va! ¡De izquierda va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ojo, no! ¡La mata! ¡Aquí está! ¡Bienes! 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 ¡Tranquilo Mati! ¡Como va a tus pegadas! ¡Dos agarres Mati! ¡Dos buenos agarres Mati! ¡Para que no te pase! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Fuarta araña! No te pasa, no te pasa No te pasa, recupera, recupera No pasa No te rindas, no te rindas, recupera, dale Seguí tirando, Mati, girá con él, girá con él, girá con él Recupera, recupera, recupera Ahí, boba Vamos a las paredes ahora, dale Hace dos buenos agarres Agarrá sus piernas, Frank Cierna Ciernalo, presión Ahí, anda para arriba, anda para arriba Ahí Buena cabeza Fue, 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 fue Ahí, dale, fue, 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 fue Francisco, aguantá Francisco, aguantá Cruzá el brazo, Mati, cruzá el brazo Te falta poquito Te arrastramos para este lado, Mati Ya, 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 ya No te arrastes, no te arrastes Mati, vas, Mati Mantén el capito A tu mano derecha, gracias Bien 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 Bien